Suéltame, rompe las cadenas No quiero vivir así Recomendido, malo y jodido Suéltame, déjame vivir Me tiene, me tiene amarrado No lo deja respirar Tu celo todo me toco No quiero vivir así No lo deja comer La última noche no sale contigo Y se va a mentirar Pero si prometes que me hace ganar No me perdonaré La última noche no sale contigo Y se va a mentirar Pero si prometes que me hace ganar Te perdonaré Con cariño Vamos a gozar Ya empezó la Copa América ¿Quién especifica? ¿Quién se le viene? No lo deja Suéltame, rompe las cadenas No quiero vivir así Recomendido, malo y jodido Me he cometido, malo y jodido Me he cometido, malo y jodido Suéltame, déjame vivir Te quiero vivir Me tienes bien amarrado No me deja desviar Tus celos me muertes loco No quiero vivir así No me voy a mentir No me voy a mentir No me voy a mentir La última noche pasará contigo Pero si prometes que me hace ganar Ok La última noche pasará contigo Mi ser el final Pero si prometes que me hace ganar Te perdonaré No me voy a mentir Con mi ser el final